Para los hermanos Jimmy, Gloria, Juliana, Saturnino, ahí están, para Julio y Karen, por su linda madre, para su linda madrecita, Mel Bailada y su urbano fiel, si ya no maestros de la orquesta, bueno los maestros me están pidiendo agüita, ahora que voy a hacer ya, bailen pues maestros, más celulares están, por Dios. Lino, hey, bueno pues, me estarás engañando, pero no, los maestros de la orquesta. Y es un homenaje especial a la Cruz de Espinas, Tunanmarca, Concho, para el barrio Cruz, así es Cruz de Espinas, para el barrio Centro, por Tunanmarca toda una vida, vamos, Dyer Inga Espinosa. Ahí está, vamos maestros. Tocar tu cacho, rocotito, rocotito. Vamos, vamos a la serie. Ahí está. Esta es la vencida. Tocar tu cacho, rocotito, rocotito. Ahí está. Vamos, vamos maestros de la orquesta. Vamos, saluditos para Feli, Isabel, María Escobar, para sus admiradoras. Los maestros, una botecita. Una botecita, pues maestros. Hey, llevo una botecita. Haz, 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 es, a ella le das, a mí no me das, conjudo serás, si a ella le das. Yo a maestros. ¿Por qué será la Celi? ¿Qué habrán encontrado? Otra mejor que yo. Suena, dice de esta manera. Una mañana hermosa, yo te traje todo mi amor, tú no supiste valorar, mi pequeñito se nos coice. Una mañana hermosa, yo te traje todo mi amor, tú no supiste valorar, mi pequeñito se nos coice. Ay, tanto corazón, por qué sufres corazón, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Ay, tanto corazón, por qué obras corazón, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Ay, tanto corazón, ay, tanto corazón, que no te das cuenta, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Así son los hombres, señor, los osfarsos, más como el cachista que está mirando, así como los planetistas, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Ay, 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 vos siempre tenías arrasado carnaval. Vamos a la Celi. Como dice. Con fuerza. Una mañana hermosa, yo te traje todo mi amor, tú no supiste valorar, mi pequeñito se nos coice. Solo cantamos. Vamos. Ay, tanto corazón, por qué sufres corazón, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Es arrasado carnaval. Ay, tanto corazón, por qué amas corazón, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Y, tanto corazón, por qué amas corazón, si a esa basura no vale, eres arrasado carnaval. Y, tanto corazón, por qué amas corazón, por qué amas corazón, por qué amas corazón, por qué amas. Bailando en chucluch, goza, 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 marquenito En este reza todo el carnaval Bailando en chucluch, goza, 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 marquenito Así se baila en chucluch, ahí está Bailando en chucluch Saludos para Mariela Egoa Vilquispe Ormides Misari Arias le dice tu fuerte chucluch Ahí estáis, señores, señores Y esta vez, grabando